¿Hace rato dijiste que yo te ayudo a ti? Claro, llevo meses tratando de cruzar ese fallo, ¿no? ¡Rápido! Mientras más pronto lleguemos, más pronto será un favorito. ¡Mírenme! Solo quiero esfumarme de aquí, dejar el celular y vivir en la nube. ¡Azúcar! ¿Por qué no te gusta estar aquí? Aquí hay demasiadas reglas. O sea, ¿qué onda con eso? Dicen que la nube es maravillosa y tanto que ver y que hacer.